¡Muy buenas mis niños y niñas perdidos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un vídeo en el País de Nunca Jamás. Hoy vamos con una nueva entrega de Audiocuentos Disney, que ya teníamos ganas porque llevamos desde diciembre sin recibir nada. Así que bueno, a ver qué tal estos cuentitos que nos han traído esta vez, que bueno, como siempre son mayormente cuentitos cortos, sí que hay uno de una película, que yo estoy viendo por aquí. Y bueno, también nos han traído la nueva tarjeta, ¿vale? Que viene con los nuevos Audiocuentos y así la podremos probar. Esperemos que funcione, no como la otra vez, que no funcionaban algunas y tuvimos que volver a pedir. Ya sabéis cómo va esto. Pero bueno, vamos con la intro y ahora lo vemos todo. Vale, pues mirad, esta es la entrega 127, ¿vale? Como veis, aquí viene la tarjetita de memoria, que no sé si en los kioscos también será esta entrega en la que venga, porque a veces cambian cosas. Y esta es la que os digo que es de una película, que es la de Campanilla y el tesoro perdido, ¿vale? Esta sí es una película y viene el amigo de Campanilla, que ahora no me acuerdo su nombre, no sé si era Terence o algo así, no me acuerdo bien. Y bueno, vamos a ver si funciona la tarjeta. Vale, vamos a cambiar la tarjetita esta que tenemos aquí. La sacamos, que esta es la de hasta 110, eso es la que teníamos de antes. Hay que tener mucho cuidado porque estas son tan chiquitinas que las podemos perder todas. Yo las suelo dejar metidas en los otros altavoces que tengo, porque como tengo tres o cuatro altavoces, de los que van a ir enviando progresivamente. Y luego, ¡ay madre! Como está esto apretadísimo y no se abre bien. Ahora. Vale. Entonces, vamos a ver aquí qué pone. ¡Hala! No enfoca. Vale, ahora. Vale, aquí sí pone. Uno ciento cincuenta dos gigas. Entonces, se supone que están todos aquí, así que iremos probando. A ver si es verdad que están también los antiguos muñequitos aquí. De momento probaremos este nuevo. A ver. Vamos a ver a esta alita chico. A ver. Vale. Ah, y se parece bastante. Es muy bonito. Con las alitas azules, con sus dibujitos. Y es el traje que lleva, con el gorrito este que está hecho, con la parte esta de la villana. Muy gracioso. Rubito, ojos azules, sonriente. Qué mono. A ver, la prueba. Campanilla y el tesoro perdido. Bien, vale, chicos. Vale, comprobado que este nos funciona bien. Este nos ha funcionado con el libro este de Campanilla y el tesoro perdido. Aquí viene algo, a ver. En esta entrega ha recibido una nueva tarjeta. Carga el altavoz con cable, tal, tal, bueno. Lo que suele venir siempre. Y nada, la historia ya la habréis visto en película, que es súper bonita esta historia del tesoro perdido. Es genial. Lo que hace Campanilla es una barbaridad. Es súper bonito. Me gustan mucho las películas de Campanilla. ¿Por qué será? Vale, pues aquí vamos a dejar esta entrega, 127. La 128 no ha venido. Me han puesto aquí una carta, como siempre hacen, de que no había stock de esa entrega. Y la siguiente entrega es un cuento de Hércules. La nueva némesis de Hades, que es el 129. Y me encanta que viene Hades. O sea, me encanta. Hades me gusta mucho. Como villano. Lo dije. La portada ya también tiene su gracia, porque se ve a Hades. Es enfadado con una rana, que a saber cómo será. Mirad aquí también a pena y pánico. Y bueno, tiene, tiene, no sé, tiene intriguilla. Parece un poco chorrilla, ¿no? Hades peleándose aquí con una rana, pero bueno. Habrá que leerlo, a ver de qué va. Y el muñeco, pues a ver, vamos a verlo con un poco más de detalle. Ah, todavía está ya. A ver, si no se enfoca. Vale. Bueno, está bien. Sí. Un poco rarilla la cara, la veo como demasiado pequeñita. Aquí tiene el pelo azul. No está enfadado. Sus ropajes, pues sí, más o menos como en la película. Por aquí le hace como ese efecto humo o nube negro que suele llevar a Hades. Está bonito. Lo veo como más pequeño que igual otras, ¿eh? Me da a mí al ojo así, no sé. A ver qué tal nos funciona este. La nueva némesis de Hades. Qué música más siniestra le han puesto. Pero le pega así. Vale, ya tenemos otra. La siguiente entrega es un cuento de Buscando ánimo que es el 130 y se llama Tepillé Dori. Aquí vienen Dori, Martin y... oi Marvin y Nema. Vienen aquí dibujaditos. A estos los veo raros dibujados comparado con Dori que sí que se parece bastante más. No sé, se me antojan un poco extraños el dibujo de Nema y su padre. La verdad. Bueno. Bien. Viene de figurita en este caso nos viene Hank el pulpo porque es parte de la historieta que como sabéis este personaje sale en Buscando a Dori. La segunda parte. Si no la habéis visto veisla pero está muy guay. Y bueno, pues eso. Aquí está el pulpito ahí que es exactamente igual. Se parece muchísimo. Igualito. Tiene la boca por debajo entonces no se le ve se le ven los ojos y los tentáculos. como es muy naranja pues nada. A ver. Cepillé Dori. Vale, pues este también se escucha perfectamente. No hay problema. Y vamos con la última entrega de esta. Esta última que es la 131. En este caso es un cuento de los amigos de Toy Story. ¿Vale? Estos salen en Toy Story 4 si no lo habéis visto para que sepáis que están en una feria ¿Vale? Cuando van de vacaciones Bonnie y todos los muñecos y demás. Y estos están colgados como premio de una de una feria. ¿Vale? Y van enganchados en la mano también los dos. Y nada pues eso Daki y Bani. Y bueno pues me imagino que es una historieta de estos dos con personajes de los de Toy Story y ahí está Woody. Y supongo que esto ocurre cuando se van todos los demás porque solo veo a a Woody y a a Woody no hay ninguno más de Toy Story. Parece ser que no. vale pues eso será una historia de cuando se queda Woody ahí con Bupi. Y aquí por supuesto con los muñequitos que vienen son estos dos Daki y Bani. A esta figura es muy bonita me gusta. Esta sí que la veo con mucho más parecido más colorida no sé como más bonita lo tiene así cogidito el Buni tiene a Daki así cogidito que no me acordaba que tenía esos ojos tan violetas la verdad y este también los tiene como moraditos y está súper gracioso son muy graciosillos en la película también. El gran plan de Daki y Bani qué canción más animada me gustan mucho más las melodías que les han puesto a estos cuentos últimos que en los primeros que eran casi todas repetidas mayormente vaya casi todas eran repetiditas y bueno pues como veis estos han sido todos los audio cuentos que me han mandado en esta última entrega que falta uno porque se supone que siempre deberían ser cinco pero bueno aquí han mandado cuando les ha dado la gana tres han mandado dos han mandado cuatro incluso seis pero bueno en esta ocasión solo tenemos cuatro así que nada habrá que esperar a ver cuál era el 128 que falta aquí y los demás que quedan también por llegar que ya cada vez son menos ya nos quedan solamente 19 audio cuentos más el que falta para terminar ya la colección que tengo ganas uy qué ganas tengo que es muy bonita pero madre mía es una ruina hacer una colección de estas así que bueno nada dejadme un like un comentario seguís haciendo la colección sí o no y suscribís al canal para no perderos ninguna otra entrega nos vemos en la próxima adiós y